El Ministerio de Ambiente y Energía fue claro en referirse al tema de la extracción minera de oro en el Parque Nacional Corcovado en la zona sur del país, esto a raíz de algunas publicaciones que se dieron, donde indican que el gobierno evalúa potencialmente la extracción minera de oro en esta área protegida, lo cual niegan rotundamente y aclaran que, debido a la problemática de extracción de oro ilegal en el país, más bien el MINAE con respaldo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente inició una serie de talleres en el mes de julio con el fin de implementar un proyecto para eliminar el uso de mercurio en la extracción de oro. El oficio, que se menciona suscrito por el director de Geología y Minas, Mario Gómez, pretende poder conocer en campo los tipos de asociación de los miembros que integran la minería artesanal y de pequeña escala, establecer cadenas de valor del oro e impactos ambientales en los cantones de Jiménez y Osa, producto de la actividad minera toda ilegal. Se busca con este proyecto atacar la problemática de minería ilegal en el desarrollo de iniciativas de minería artesanal a pequeña escala, que utilizan diferentes métodos de extracción que representen riesgos para la salud de la vida humana, como lo es el mercurio. El oficio menciona el ingreso al ASP, ya que es de interés del Minaeco apoyo al Ministerio de Seguridad Pública a seguir atacando la problemática de la extracción de oro ilegal en el país, que lamentablemente sobrepasa también los límites del Parque Nacional Corcovado, y además impulsar iniciativas para la eliminación del uso de sustancias peligrosas para la salud humana y la conservación del ambiente, como lo es el mercurio y otras sustancias tóxicas.